A cambio de mantener el poder, es por sí solo el hecho más destructivo que hemos padecido en la política democrática y es un ataque cotidiano contra la Constitución. Ningún Estado democrático puede aceptar lo que aquí en España quiere hacerse pasarse por normal. No hay ningún Estado cuyos dirigentes no hayan perdido literalmente la cabeza que acepte ni siquiera como hipótesis una amnistía que además de otorgar impunidad convierte en legítima una gravísima intentona sediciosa contra la integridad constitucional y que es una invitación a volver a hacerlo. Y no hay tampoco un Estado que no avergüence a sus ciudadanos en el que se conceda carta de naturaleza a un prófugo de la justicia y se acerte que un eventual gobierno dependa de la voluntad de un golpista. Pues bien, hay que decir de nuevo, basta ya. Yo creo que España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de deconstrucción constitucional, que este proyecto de disolución nacional se consuma. ...de absoluta gravedad que un expresidente del gobierno haga este tipo de declaraciones que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente, que son desde luego incompatibles con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país. Que nos recuerda que fue él quien mintió a los españoles, que fue él quien utilizó el mayor atentado terrorista a nuestro país y que, por tanto, quien hizo todo eso tiene poca credibilidad y sus declaraciones no tienen ningún valor político ni tan siquiera moral. Pero sí, creemos desde el gobierno, que por lo que representa su figura y el papel que aún tiene en el Partido Popular, requerirían de la petición inmediata del señor Feijóo para que la rectificara en aras al interés de nuestro país de los valores constitucionales y democráticos que no son propios y que no se corresponden, insisto, con este tipo de comportamientos propios de sistemas antidemocráticos y estos llamamientos golpistas. Es cierto que no son nuevos en el Partido Popular, los hemos visto reincidentemente. Yo espero que se corrija esa dirección porque ¿qué sería lo siguiente? La llamada a un alzamiento. Espero la reacción inmediata del señor Feijóoo corrigiendo estos comportamientos del señor Aznar. Buenas noches España y bienvenidos al programa El Mundo al Rojo, el programa que cuentan, lo que otros callan. Si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. ¿Ya han escuchado, amigos, lo que dijo Aznar y lo que el gobierno de la mentira, el gobierno del golpe de Estado, el gobierno de la destrucción de España dice que dijo Aznar? Es increíble, amigos. Es increíble. Es que cuando un gobierno basa sus políticas en la mentira, en la más absoluta mentira, pasan estas cosas. Ahora resulta que el golpista es el señor Aznar, que los golpistas son los de Vox y los del Partido Popular y que los buenos buenísimos pues es el señor Junqueras, es el señor Puigdemont, es el señor Sánchez, es la doña Rogelia. Pero es que nos toman por imbéciles. Es que nos toman por tontos. Aznar ha dicho claramente que hay que hacer una rebelión cívica dentro de la ley. Y Sánchez quiere dar un golpe de Estado, quiere derogar la Constitución y destruir la división de poderes por medio de una amnistía que acabaría con el Estado de Derecho en nuestra nación. Esas son las dos posturas. Uno dice, todos los patriotas, todos los demócratas, nos tenemos que lanzar para evitar el golpe de Estado del señor Sánchez y el señor Puigdemont. Y ahora nos salen con esta historia triste de que no, que los golpistas... No, ya está bien. No nos vamos a dejar manipular por esta banda de políticos garbanceros que lo único que hacen, amigos, es mentir y llevar al país una situación muy grave. Y, lógicamente, ya la gente está harta. Y los políticos, la derecha, que estaba calladita, empieza ya a responder. Porque ya está bien de tanta estulticia. Y, amigos, miren lo que ha dicho la señora Ayuso. Es que, al final, los terroristas no van a ser los de ETA, los terroristas, van a ser los de la derecha. Escúchenla. Lo que pasa es que se tiene que aclarar. Yo no sé si esto es como la Santísima Trinidad, que ahora usted tiene tres papeles. El de estar al frente del partido, al frente del Senado, al frente de este grupo. Y entonces tiene que hacer una justificación de todo. ¿Hablamos o no hablamos de Madrid y de España? Porque si hablamos de Madrid, entenderá que tenemos que hablar de lo que está pasando a nivel nacional. Ya no le explico por qué. Bueno, en primer lugar, porque le están dando la vuelta tanto a lo que está sucediendo que ya estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas. Pues, efectivamente, es que estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas a los demócratas, amigos. Es tal, la destrucción, la destrucción de la verdad. Hemos permitido que un tipo, que un tipo que ni siquiera ha hecho su tesis doctoral, que es una tesis doctoral falsa, que se la hicieron y ni siquiera ha dado explicaciones, haya continuado en el poder con la mentira como arma arrojadiza. Dejía Lenin que la mentira es un arma revolucionaria. Y el señor Sánchez lo está utilizando con toda su fuerza. Pero, claro, llega ya un punto, cuando ya quiere dar el golpe de Estado definitivo, cuando tenemos que pararlo. Y es que esto ya no es cuestión de izquierdas o derechas, amigos. Esto no está hecho para las personas timoratas. No, no, no. Esto está hecho para los valientes, para los que de verdad quieren a esta nación. Y la ideología se tiene que ir fuera. Esto es cuestión de españoles y de patriotas. Y tenemos que defender nuestra nación a toda costa. Y es que ya no es solo la derecha ni el centro, también es la izquierda. Y son los socialistas los que están hartos de Sánchez. Y es el señor Guerra, el que ha hecho unas declaraciones, que dice, ya es el colmo, ¿no? Ya es el colmo que ni siquiera podamos ir y protestar. Ya es el colmo que el señor Hernán no diga que levantemos y protestemos ante un golpe de Estado. Escúchenlo. Con preocuparse por esa posición tan imprudente. Pero, ¿y la respuesta que le han dado desde la portavozía del gobierno? Es que yo no sé. Además, un gobierno tiene la obligación de enfriar cuando la situación política está muy caliente. Si además la va a calentar, es muy complicado. Pues efectivamente, están calentando la situación. Llamando golpistas a la derecha, que son antidemócratas, que ya que el Partido Popular ha estado toda su vida intentando dar un golpe de Estado. A ver, lo de los golpes de Estado, hay que recordarlos, son los socialistas. Hay que recordar el año 34 cuando el Partido Socialista con la izquierda y los comunistas tienen un golpe de Estado. Hay que recordar cómo Largo Cabellero, en el 36, después de ganar las elecciones de manera fraudulenta, da un golpe de Estado y destruye la República para implantar una República del proletariado. Lo vamos recordando, señor Sánchez. Pero claro, te sale esta mojigata, la portavoz del gobierno, que lo único que tiene en el cerebro son dos cucarachas jugando al ping-pong y repite todo como le mandan, como un lorito. Y esa es la situación, amigos. Es que hasta Junqueras ha dicho que Aznar es un golpista. O sea, Junqueras condenado por dar un golpe de Estado. Estamos viviendo, amigos, en el país donde los pájaros disparan a las escopetas. Esto es un escándalo. Hoy, además, vamos a hablar de ese gran movimiento patriótico, amigos. Ese gran movimiento patriótico que tiene a Sánchez tirándose de los pelos. Esto es un jaque directamente al sátrapa de la Moncloa que se creía que iba a hacer, que iba a dar este golpe de Estado sin que los patriotas se defendieran. Y es que ya las movilizaciones de la izquierda, de la derecha, los comunicados de la Guardia Civil diciendo que la amnistía, la destrucción de la Constitución, el comunicado, atención a ese comunicado de los altos mandos del Ejército que se está preparando, ese comunicado que ha puesto en jaque a Sánchez, o va a poner en jaque a Sánchez, que ha dicho que está en contra de la amnistía y que van a actuar de acuerdo a la ley vigente y que van a hacer todo por defender la Constitución. Eso no se lo esperaba Sánchez. No esperaba que también medios de comunicación, artistas, la sociedad civil, se lanzara en masa a criticar a este sátrapa, a este cáncer que tiene la democracia española, que se llama Sánchez y de nombre Pedro. Y hoy, como siempre, les invito a esta gran revolución cívica contra el sanchismo y contra el eje del mal. Y para ello, vamos a juntarlo con los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También con todos nosotros estará nuestro querido Fernando Martínez Dalmao junto a María José Góz, señor de los Riscos, José Carlos de los Riscos, también estará con todos nosotros junto a Carlos Paz. Y bueno, nuestro compañero José María Garrido también estará para darnos su opinión y nuestro policía de cabecera, el señor Perdiguero, para que hablen de esa demanda que han puesto al señor Marlaska por prevaricación, por esa medalla que le han dado al señor Pompido, a Conde Pompido. Hoy un programón que no se lo pueden perder, amigos. Y recordamos dónde nos pueden ver la TTT de Madrid, de Valencia, de Murcia, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Sevilla, de Islas Canarias. También nos pueden ver a través de la aplicación para móviles, para tablets, en televisores inteligentes. Si no tienen una televisión inteligente, puede comprarse un 5TV Steve, que sea compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y también, amigos, para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku. Y recordarles que en redes sociales nos pueden ver a través de Twitter, Facebook y YouTube. Y desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y nos pueden mandar también su WhatsApp al teléfono, que sale en pantalla al 669-728-673. Y empezamos, amigos. Porque es que el Partido Socialista es un partido tan democrático que hoy ha echado a uno de sus mejores líderes, al señor Redondo Terreros, a Nicolás, a Don Nicolás, le han echado el Partido Socialista. El Partido Socialista ya no existe. Es una caricatura de lo que era. El Partido Socialista de señor González, con toda su crítica y todo lo que significaba, era un partido que abandonó el marxismo para convertirse en un partido socialdemócrata. De ese partido había mentes pensantes. Sánchez ha sacado todo lo que había en el Partido Socialista, lo ha dejado como una cáscara vacía de nuez y directamente ha metido a políticos garbanceros como el Bolaños, como la portavoz del gobierno y como toda esta patulea de políticos tercermundistas. Pero lo cierto, amigos, lo cierto es que la rebelión cívica, esa rebelión cívica que va a acabar con el sanchismo, ha comenzado. Y Pedro Sánchez se tira, se tira de los pelos. Y esto no es bueno, esto es buenísimo. Lo que hablábamos, ese llamamiento que llevamos semanas, meses, diciendo a toda la sociedad, a todo el pueblo español, que es el momento de defender nuestra patria, que nuestra patria está en peligro, que Sánchez nos quiere arrebatar nuestra patria, que quiere destruir la Constitución, que quiere destruir Estado de Derecho e imponer un nuevo régimen, una república bolivariana, amigos, ese llamamiento para evitar eso, ya empieza a tener sus efectos. Y luego hablaremos, y luego hablaremos, amigos, porque ya ha salido publicado donde la Guardia Civil ha dicho que está en contra de la amnistía y a favor de la Constitución. Ese ha sido un primer mensaje muy claro de una institución como es la Guardia Civil de sus asociaciones. Estamos esperando a la policía, pero en breve también saldrá ese comunicado. Vemos también cómo socialistas, patriotas, gente de la derecha, gente de la sociedad civil están ya en alerta máxima. Y esto no se lo esperaba ni Doña Rogelia ni Sánchez. Y fíjese lo que ha dicho Doña Rogelia, dice que... pide pulgar. Atención a lo que dice esta tipeja, malandro, donde los haya. Dice que pide pulgar de golpista a la Guardia Civil por decir que defienden la Constitución. Esta comunista rancia y casposa que se reúne con un tiparraco huido de la justicia que iba ahí con su pedazo de nariz que casi no le llega a dar el beso porque... por las distancias. Que hace el ridículo, que humilla a España, que está denunciada por ir ante un prófugo de la justicia. Y dice que hay que pulgar a una institución como la Guardia Civil, que es el ejemplo, que es la institución más querida por los españoles porque es golpista. ¿Cuándo la Guardia Civil ha sido golpista, Yolanda? Pero, sin embargo, tú y el partido que representas y la ideología que representas sí que es una ideología genocida y que ha provocado la muerte de más de 120 millones de personas. Y tu partido comunista, al que representas, sí que ha dado golpes de Estado aquí en España, por ejemplo, en el año 34 y en el año 36. Y ahora vas a acusar tú a la Guardia Civil por decir que hay que defender a la Constitución de golpista. Pero, ¿a dónde hemos llegado? ¡Qué miseria! ¡Qué miseria moral, amigos! Pero, claro, la Guardia Civil ya ha dicho hasta aquí. La sociedad civil ha dicho hasta aquí ya hemos llegado. Los partidos políticos por fin han dicho hasta aquí. y el pueblo español ha dicho también hasta aquí. Por eso, este mensaje va dedicado a los timoratos, a los que cree que no pasa nada. Sí, señores. Esto no es cuestión de izquierdas o derechas. Esto es cuestión de que la nación les necesita. La nación les necesita para salvarla. Y si ustedes piensan que esto no va con ustedes, que esto es cuestión de política, están muy equivocados. porque está en peligro nuestro sistema de libertades democráticas. Está en peligro el consenso del 78. Y está en peligro, amigos, el enfrentamiento civil que nos quiere llevar Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez, desde el minuto uno, ha ido con políticas guerracivilistas. Por eso, o se para el golpe, o España entrará en un proceso lamentable para todos nosotros. Y como siempre les digo, amigos, como siempre les digo, hay buenas noticias. España responde. España se levanta. Y además, Europa le ha dicho a Álvarez, al ridículo Álvarez y al gobierno de Sánchez que no van a poner el catalán como lengua oficial en la Unión Europea. Por lo tanto, amigos, la resistencia ahora es más fuerte que nunca. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esa noticia que dice que la marea contra la amnistía sube y enciende las alarmas en la Moncloa. El agua está alcanzando el despacho de Sánchez. Ya no son solo el Partido Popular y Vox. Tampoco es solo la vieja guardia del PSOE. Ni es solo sociedad civil catalana. La contestación crece y crece, amigos. Mejor que se calle esa sugerencia que ayer Pachi López se permitió hacerle a José María Arnar es un síntoma de lo que se vive intramuros del PSOE. En realidad esconden la incomodidad y la tensión que empiezan a sentir los socialistas con la contestación que está recibiendo la amnistía. Una reacción creciente procedente de todas las direcciones que ha encendido las alarmas en la Moncloa. No nos tomen el pelo, por favor. No existe ningún mandato democrático que autoriza el PSOE a promover una amnistía porque esa medida no figura en su programa electoral. La reciente victoria socialista en Cataluña no significa que sus votantes le hayan dado carta blanca al PSC para dar un golpe de Estado. Esto escribía también Javier Cercas en El País. Ojo que ya el país, hasta El País ya está contra Sánchez. Su artículo ha caído como una bomba en los despachos socialistas porque quien lo firmaba era uno de los suyos actuando como un periscopio de los votantes del Partido Socialista Obrero Español. Un escritor que tres días antes de las secciones de 23 de julio dio un paso al frente por Sánchez en otro artículo titulado ¿Por qué pienso votar a Pedro Sánchez? Y que ahora les pide que entren en el presente del poder y en el futuro de la democracia elijan bien y que elijan lo segundo. Este miércoles se produjo otro movimiento sintomático que fue el Partido Socialista catalán que anunció que no acudirá a la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana el 8 de octubre de Barcelona en contra de la amnistía y la autodeterminación. No solo eso sino que además criticó la convocatoria por dividir Cataluña porque dicen que Cataluña votó convivencia señalan fuentes del PSC. Esto amigos lo que determinan que están nerviosos y están muy nerviosos porque cuando los líderes de la derecha se ponen al frente y los líderes institucionales los líderes de esta sociedad se ponen al frente y verdaderamente la hacen frente a los socialistas pues estos empiezan a tener miedo porque hasta ahora nadie les había contestado a Sánchez le han dejado hacer lo que le dé la gana esa es la realidad y ahora este movimiento esta marea de democracia esta marea de patriotismo va a arrasar con Sánchez y va a acabar con Sánchez porque no se espera que por lo menos el 60 o 70% de la nación se le ponga en pie de guerra tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Paz buenas noches don Carlos como está usted buenas noches un placer estar con vosotros don Carlos esta marea este tsunami que se le está llegando a Moncloa que le está llegando a Sánchez que ya se ve con el agua al cuello en algún momento se lo esperaba o esperaba como siempre que hubiera estado la derecha timorata y la sociedad civil pues un poco descoordinada en su respuesta la tragedia de la existencia del independentismo que nunca debió existir es que no había no tenía una oposición en frente respondiendo a tu pregunta como ha surgido esta oposición que realmente ni yo pensaba que iba a surgir porque ya no es la caverna de la que hablan ellos ya no es los patriotas que seamos demócratas o no sentimos a España y vemos como una afrenta la destrucción de nuestra nación sino que son instituciones y organismos oficiales los que están poniendo el grito en el cielo por esta amnistía que sería el quebrantamiento del derecho y la antesala de la de la ruptura de la nación detrás de esta amnistía a nadie se le escapa que vendría el referéndum de autodeterminación referéndum que por supuesto se han dejado la boca y la saliva a los socialistas en decir que nunca se iba a producir pero que algunos veníamos diciendo que se iba a producir indefectiblemente el gobierno está muy nervioso porque se ha movilizado la sociedad muy rápidamente la gravedad es máxima puesto que estamos hablando de la destrucción de España lo que antes no existía esa oposición que yo no pensaba que iba a surgir parece que si está surgiendo y que media España o más de media España se resiste a morir y ante esta oposición el sátrapa crees que dará marcha atrás o será tan salvaje que continuará en esa postura autoritaria dictatorial pase lo que pase lo peor de los necios de los tontos de los soberbios de los inútiles y de los malos es que no sepan hacer acto de constricción examen de conciencia ver lo que han hecho mal y rectificar y Sánchez no está en el grupo de las personas que se dan cuenta y rectifican y son tienen la honestidad de reconocer lo que han hecho mal Sánchez va a seguir R que R hasta el final que nadie se le escape que todos los que nos estamos movilizando contra esta distopía histórica y jurídica no nos confiemos por movilizar muchísima gente por influir en los medios porque veamos que instituciones y organismos se movilizan puesto que Sánchez no va a cejar en su empeño ni un ápice pues don Carlos Paz muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y como siempre reciba un gran abrazo un abrazo para vosotros buenas noches buenas noches y amigos es que es verdad si es que Sánchez ha conseguido que en España un tipo que de un golpe de estado pues sea condenado a ocho meses de cárcel en unas vacaciones casi pagadas en la cárcel de Catalana mientras que un tipo por dar un beso le quieren meter ocho años de cárcel por dar un beso consentido a una mujer esa es la España de Sánchez y ante eso a España de Sánchez del absurdo de la estupidez del no querer ver la realidad y de tratarnos como rebaños pues ha surgido la verdadera España la que paga las facturas la que trabaja siete meses al año para mantener este país la que se levanta a las seis de la mañana y esa España ha reivindicado por fin sus derechos y ha dejado de estar callada y le ha dicho a este tipárraco le ha dicho hasta aquí has llegado esa es la España esa es la España que queremos ver y es la que empieza a verse déjeme presentar a nosotros está con nosotros nuestro querido Fernando Martínez Dalmado buenas noches don Fernando ¿cómo está usted? buenas noches un placer tenerle aquí como siempre una pregunta muy breve le está empezando a crecer los enanos a Pedro Sánchez pensaba que esto de la amnistía lo del referéndum y lo de la declaración unilateral de independencia hacer esas cesiones que destruyen el Estado de Derecho que destruyen la libertad que destruyen la nación iba a ser un paseo triunfal y ve que que no que la gente va a luchar hasta el último instante por defender sus derechos yo creo que no es que le estén creciendo los enanos es que nosotros estamos despertando que es lo más importante yo creo que en este momento tenemos que sacar conclusiones y tenemos que sacar reivindicaciones y tenemos que sacar fuerzas de donde prácticamente pocas nos quedan pero nosotros morimos con las botas puestas como decía el viejo lema de los tercios nosotros no preguntamos cuánto es el enemigo sino dónde está el enemigo y ahora es el momento nos tenemos que sacudir un poco el yugo de los partidos políticos y sacar el nervio el nervio y la sangre española que no representa nada más que otra cosa que luchar por nuestros derechos y libertades fundamentales y luchar por nuestra nación que se llama España no es que te crezcan los enanos Sánchez es que tú no eres el rival para nosotros es que aunque nos cueste años siglos vamos a estar enfrente tuya aunque nos cueste dinero tiempo y esfuerzo vamos a estar enfrente tuya pero aunque nos cueste incluso mucho más que pueda ser incluso hasta nuestra propia vida defendemos un bien superior que se llama España y vamos a estar en contra tuya esto no se trata de que estés tú o estén los otros esto se trata de defender España y cuando se trata de defender España están los españoles porque son españoles los de antes los de ahora y los que tienen que venir y por eso España ha sido una nación gloriosa y ha sido una nación que ha sido imperial y el imperio más grande del mundo porque había españoles que sentían su patria como suya pues unas palabras muy emotivas de nuestro querido Fernando Martínez de Almau pero miren decimos que le crecen los enanos que empieza a hacer agua todo no sólo la Guardia Civil no sólo ese manifiesto que prepara el ejército contra la amnistía del señor Sánchez no sólo la sociedad civil no sólo políticos de izquierdas y de derechas ahora le siguen presionando los prófugos los golpistas y le dicen a ver a ver se ha atrapado de la Moncloa venga usted aquí que sepa pues ya se lo ha dicho que Sánchez es un minteroso y que él no se fía de este tipo y que nunca le compraría un coche le ha dicho ¿quieres ser presidente del gobierno? primero miren la noticia Jun le pide al PSOE primero amnistía antes de la investidura autodeterminación en la legislatura o elecciones porque claro Sánchez ya no se fía nadie de ti porque políticamente eres una basura porque has hecho de la política la mentira constante y lógicamente esto pues tienes los días contados porque en el momento en el momento que hay una respuesta de todos esos españoles en la calle día y sí en las instituciones y que las instituciones libres se pongan en rebelión cívica contra un satrapa como tú la situación va a terminar va a terminar porque como bien dice señor Dalmau no eres nada y no eres nadie vamos a seguir amigos vamos a seguir con esta noticia que dice Sumar avisa al PSOE de que se agota el plazo para ir a la investidura de Sánchez con la amnistía aprobada ojo señor Dalmau aunque claro se le agota el plazo pero es que claro al mismo Sánchez tiene una rebelión de la sociedad del pueblo de las instituciones cómo va a aprobar esa amnistía le va a dar tiempo antes de que sea investido de darle en bandeja la amnistía al señor Puigdemont o los plazos digamos normativos se lo van a impedir es capaz de todo es capaz de aprobar una amnistía donde se va a vulnerar precisamente nuestro código penal donde se va a vulnerar la constitución donde se va a vulnerar nuestra ley donde se va a vulnerar precisamente los derechos y libertades fundamentales la igualdad ante la ley de todos los españoles y se va a vulnerar en definitiva lo que representa la unidad nacional es capaz por eso tenemos que estar nosotros vigilantes y tenemos que estar en la calle y tenemos que estar tensos bajo las estrellas quizá tensos y mirando lo que está haciendo porque la realidad es que esta persona es capaz de todo aquí lo estamos dictaminando día tras día la ley no se puede vulnerar la constitución no se puede vulnerar y en último caso tenemos la opción de la palabra del rey que es el que al final dictaminará quién va a ser el nuevo candidato o quién no va a ser el nuevo candidato porque puede no proponerlo pero es que por debajo de todo ello está la sociedad española y en este momento lo que necesitamos es luchar precisamente por lo que representa nuestra idea de nación y aquí no podemos dar un paso para atrás no tenemos esa opción además vamos a continuar porque el presidente Aznar pues advierte de los peligros de la amnistía y dice que es una situación de riesgo para la continuidad histórica de España ha hecho estas declaraciones en la COPE a ver si no la pone la amnistía es un acto en contra de la transición española en contra de la constitución española y en contra de los cimientos de convivencia entre españoles eso es lo que tenemos que decir y luego yo si estamos de acuerdo en eso y estamos de acuerdo en que hay una situación en España que puede calificarse pues de de cierto riesgo existencial para la continuidad histórica de España pues en una democracia que es una es un sistema de convivencia entre ciudadanos libres que deciden organizarse de esta manera pues apelar a las energías cívicas apelar a la ciudadanía apelar a a ejercer la responsabilidad ciudadana me parece lo más democrático que pueda haber pues efectivamente es que lo más democrático apelar a la sociedad civil a la rebelión dentro de la ley de la sociedad civil a esas energías que todos estábamos deseando utilizar es democrático lo que es antidemocrático ya es que estos tipos den un golpe de estado y encima todos nos tengamos que callar o se calla o teníamos golpista o se callan o teníamos fascista ¿se acuerdan ustedes cuando pegaban en los actos públicos a los militantes de voz y a los dirigentes y encima venían los comunistas diciendo que eran fascistas pues ahora igual siempre siempre la respuesta totalitaria usted no puede hablar usted no tiene derecho a nada yo voy a dar un golpe de estado y usted se calla y si no es usted un golpista aunque el golpe de estado lo de yo esto es el colmo ¿no? esto es una barbaridad de por sí ¿no? porque es una barbaridad júdica solicitar una amnistía cuando no hay un delito juzgado es que es inconcebible esta gente lo que está lo que está además inquiriendo solicitando una amnistía cuando no hay un delito juzgado y lo que en el fondo están diciendo es que han cometido un delito y que quiere que se les perdone cuando ese delito no ha sido juzgado con lo cual se están auto inculpando de cometer un delito que no es otra cosa que la autodeterminación y la traición a España eso es la verdad de lo que están diciendo los independentistas los socialistas los comunistas y la izquierda esa es la verdad porque la verdad es que es una traición a todos nosotros a España y a todos los españoles ¿está en peligro España? está en peligro España pero está en peligro ya directamente lo que representamos nosotros como españoles porque detrás de esto ¿qué es lo que va a haber? porque yo quiero retrotraerme precisamente a lo que ha pasado que casi no nos acordamos ¿dónde está la sedición? la rebelión quedó una sedición rebajada ¿dónde está? y luego se suprimió esto hay que tenerlo en cuenta quedó suprimida luego ¿dónde está la malversación? la malversación se transformó en una malversación apropiada una malversación de uso y una malversación irregular rebajada lo que está diciendo Sánchez y ahora es que si usted es independiente o sea es un ladrón un golpista y quiere romper España pues lógicamente las leyes españolas no se le aplican efectivamente ahora si usted da un beso a una mujer y además un beso permitido dicen que va a ser a cárcel ocho años y que además todo lo que han cometido ellos han quedado en un delito de desórdenes públicos que también ha quedado rebajado y que ahora encima sin haber sido juzgado se amnistía cuando resulta que ellos se utilizan retuercen alambican la ley para el caso del señor Rubianes que no deja de ser un patán que se encontraba viendo una final cometiera el exceso que cometió que evidentemente ahora lo tendría muy fácil como decía un amigo mío de salir de esta con declararse mujer pues ya no habría delito o sea es que sería así de fácil es el colmo esta mañana hemos visto a la diputada Álvarez de Toledo con el señor Federico de los Santos en una entrevista y ha dicho lo siguiente dice con toda firmeza y toda claridad a la calle contra el gobierno y el golpe de estado amigos vamos a escucharla estamos en una situación de emergencia democrática no tenemos un gobierno en sentido estricto ni siquiera un gobierno en funciones lo que hay en España es un proceso de ruptura liquidación de la España constitucional ese proceso debió descarrilar el 23J pero eso no ocurrió es decir no logramos hacerlo descarrilar ganamos las elecciones pero no conseguimos sumar eso no es un fracaso es un traspié y ahora toca seguir avanzar hasta conseguirlo hasta frenar y liquidar ese proceso y para eso no podemos por supuesto sumarnos al proceso ni tampoco bajar los brazos ni resignarnos ahora lo que hay que hacer es oponerse con todas nuestras fuerzas con todos los recursos a nuestra disposición que son institucionales que son parlamentarios por supuesto que son legales y que desde luego incluye el liderazgo y la movilización en la calle y necesitamos movilización masiva en defensa de España de la democracia contra el gobierno y contra los golpistas ¿movilización? masiva contra el gobierno dice contra los golpistas y contra el gobierno colaboracionista de los golpistas porque hay que decirlo o sea si el gobierno de España da ese indulto se convierte en un colaborador necesario de los golpistas si los golpistas son delincuentes porque así lo ha declarado el tribunal supremo y el gobierno los ayuda para limpiar a esos delincuentes pues se convierte en un colaborador necesario y por lo tanto en cómplice de los golpistas porque lógicamente esto es una destrucción del estado de derecho por la puerta de atrás una destrucción de la división de poderes es una destrucción de la nación porque no solo pasaría en Cataluña sino en las Bascongadas y donde fuera directamente esto es inaudito y este hombre es capaz de darlo ya lo ha concedido y la única forma de pararlo es que nos pongamos enfrente para parar el golpe como dice muy bien la señora Álvarez de Toledo es que aquí además hay dos componentes muy importantes es que hemos visto esta deriva directamente de la sedición de la rebelión de los desórdenes públicos de la malversación y de toda esta serie de delitos en lo que ha quedado carta blanca se les permite pero es que encima esta derivada nos lleva a ser coercitivos directamente con nuestras leyes nuestra constitución y nuestro estado pero es que a la vez se está implementando un otro estado directamente que es un estado totalmente autónomo un estado federal donde prácticamente no sabemos ni a dónde vamos a ir y todo esto la segunda componente de todo esto es que lo va a hacer delante de nuestra cara si es que le dejamos si es que le dejamos pues no sería un estado federal sería directamente un estado federal o una ruptura un país independiente estamos en un proceso transformador en un proceso transformador hacia una república federal que no tenemos ni idea de cuál va a ser ni del tipo que va a ser porque hay muchos tipos de la república federal el problema es que Sánchez con una mayoría parlamentaria quiere cambiar la constitución y para cambiar la constitución no necesita esa mayoría necesita otra mayoría aún mayor una mayoría simple que iba a decir yo y necesita la mayoría absoluta para la disolución de las cámaras para la aprobación de los dos tercios y la disolución posterior necesita tres quintos de la cámara los tres quintos y la disolución de congreso y senado para luego volver a aprobar eso sería el proceso que tendría que hacer pero como es un tramposo y se hace trampas hasta en solitario además es un tipo sin modales sin ética sin moral un tipo que que ha falsificado la tesis doctoral y ni siquiera ha dado explicaciones o sea que esperamos de este además es el es la consecución del golpe de estado permanente de la izquierda antes hablábamos de que venía desde el 34 claro el 34 el 36 lo hemos dicho los Eres el Gal el Faisán y hemos visto toda esta deriva amigos vamos a continuar y vamos a continuar con esa noticia que habla que la estrategia frente a la amnistía línea directa entre Génova y dirigentes socialistas vamos a ver el siguiente vídeo todos los ministros se han hartado de decir que no cabía la constitución y era la contestación que se le daba permanentemente a guerra republicana por tanto que lo que no cabía en la constitución quepa de un día para otro esto de entrada como comprenderán es enormemente grave este señor Paje es el presidente de Castilla-La Mancha señor Paje si de entrada esto es grave de un golpe de mano y diga a sus diputados que no apoyen a Sánchez y póngase en rebelión cívica como vamos a hacer el resto de los patriotas porque ya está bien o sea está muy bonito que salga pero el movimiento se demuestra andando y es verdad que entre Génova y la vieja guardia del Partido Socialista pues hay una sintonía y están preparando esto porque esto ya no es cuestión de izquierda y derecha es cuestión de todo aquel que se sienta un mínimo español para defender la patria además es que exactamente esto ya no se trata de la izquierda y la derecha esto se trata de nuestra nación y de nosotros pero además tenemos que tener en cuenta que a lo mejor no hay que manifestarse una vez sino a lo mejor hay que hacerlo 50 veces más y no podemos decaer en nuestro esfuerzo de seguir luchando porque además es nuestra responsabilidad porque si nosotros cejamos en nuestra responsabilidad van a venir ellos a instaurar un nuevo sistema y esa es la verdad nosotros no podemos cejar en nuestro intento de acabar con los que quieren acabar con nosotros contra los que nos insultan contra los que nos quitan nuestras libertades contra los que van contra nuestros derechos contra los que nos quieren quitar nuestra nación y contra los que nos quieren acabar precisamente con nuestra forma de ver nuestro futuro porque han intentado acabar con lo que nosotros veíamos como era nuestro pasado y esa es la realidad pero nosotros tenemos que estar tensos tensos y en lucha contra ellos si hay una manifestación hay que ir a esa manifestación si nos tenemos que hacer cualquier cosa que tengamos que hacer la vamos a hacer pero desde luego con el fin último de representar a los españoles y a nuestra nación pues amigos efectivamente hay que luchar por nuestra nación la patria les llama la patria está en peligro y solo los valientes la salvarán usted está entre esos valientes pues de un paso en frente y amigos mientras tanto mientras nos preparamos ante esta lucha para que nuestra nación no desaparezca pues tenemos que hablar de estar de todos porque claro con Sánchez amigos imagínate la mala noticia la nación echa añicos pues a veces algunos dices me tomo una copa y me desinibo me olvido de todo lo que está pasando es normal pero para que usted al día siguiente sepa lo que pasa en esta nación pues tenemos una bebida muy patriótica que acaba directamente con esa resaca estamos hablando de estar de todos amigos la bebida que acaba con esas noches largas largas y que acaba con esos dolores de cabeza tremendo está de todos donde lo puedo encontrar pues ahí lo tenemos en su centro más cercano de Naturhaus en tres subes dobles en naturhaus.es o llamando el teléfono que tiene en pantalla atención al 918331335 918331335 está de todos y olvídese de resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan porque amigos porque va a venir el señor de los riscos el señor Centeno va a estar José María Garrido y va a estar también con nosotros Alfredo Perdiguero y esta noticia que hace que el PSOE amigos empieza a hacer agua dicen que Pedro Sánchez se enroca en la amnistía a Puigdemont dice o es la amnistía o nos quedamos sin trabajo y ya hay altos funcionarios de carrera que no quieren dejarse llevar por el camino de la amargura de un sátrapa que habita la moncloa todo esto se lo contaremos después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la host toda la costa de la doctrina emotional ers